La historia que usted escuchará está basada en hechos reales. Este extraño suceso tiene lugar en la calle Juan Escutia, Colonia Héroes. Las protagonistas de esta historia son dos hermanas de 9 y 11 años. Ahora, estudiantes de prepa nos han pedido anonimato. El comienzo es un regalo el cual vino de manos de una tía. Una hermosa muñeca, la cual tenía la particularidad de ser de plástico y trapo. Al paso de los días, ésta llegó a convertirse en un constante pleito por su uso. Al punto que ambas niñas comenzaron a acusarse de moverla de lugar y esconderla en el patio. Solo dándose cuenta de ello, ya que su perro comenzaba a ladrar de manera muy intensa. Esta situación continuó. Sin embargo, ante el festejo de los 8 años de la más pequeña, ambas olvidaron sus pleitos. El festejo fue largo, dando como resultado muchas risas y fotos tomadas con el celular. Al terminar, juntas, contentas, revisaron todas las fotos. Lo que era muy extraño, es que en cada una de estas fotos, en el fondo, siempre aparecía la muñeca. Alarmadas, decidieron tirar la muñeca, no avisando a nadie de su familia, ya que era un regalo. Ya por la noche, fue el perro con sus incesantes ladridos, quien puso en alerta a las dos hermanas. Paralizadas por el miedo, ambas solo pudieron esconderse bajo las sábanas. Por la mañana, aún asustadas comentaron todo lo sucedido a su madre, la cual las ignoró completamente, siguiendo con sus actividades. Ocupada, la madre, mandó a ambas, para que le dieran de comer al perro. Ante el grito de las niñas, la madre corrió preocupada para ver qué ocurría. La escena que presenció, jamás podrá olvidarla. El animal, se encontraba muerto. Y a su lado, estaba la muñeca. Y en una de las ventanas, con la sangre del perro, solo decía... Sigo aquí. Radio Universal, viviendo el día de muertos. Sigo aquí.